Ahora pasamos con nuestro compañero José Ernesto de Bárez en la región del Cibao y Santiago de los Caballeros específicamente para ver cómo inicia la semana en esa zona del país. José Ernesto, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jim. Efectivamente vamos a dar inicio a este resumen inmediatamente. Ya que comunitarios del hoyo de Bartolo aquí en la ciudad de Santiago dijeron que por un fraude electoral realizado por la alcaldía de Santiago y sus empleados no pudieron realizar las elecciones para la elección de nueva directiva de su junta de vecinos. Según lo expuesto, personal del departamento comunitario de la alcaldía hizo un levantamiento previo al sufragio en el que se alteraron firmas y números de cédula. Por el mal trabajo que hizo Asunto Comunitario, por el mal trabajo se tuvo que suspender hasta nuevo aviso y se arreglen muchísimos fallos que hay dentro de esto. ¿Cuál es su denuncia formal? La denuncia formal es que el Asunto Comunitario quiere manejar este proceso, no deja a nosotros como comunidad que nos manejemos nosotros, sino ellos a su manera, para ellos poner a quien ellos quieran. Y queremos hacerle advertir al Asunto Comunitario, al Ayuntamiento de Santiago, que la comunidad tiene quien lo defienda. Advertieron que no permitirán las artimañas y favoritismos que la alcaldía pueda tener con el objetivo de que resulten electos particulares y no miembros de ese sector. Y con relación a esto, pasando a otra información, al asesinato de un comerciante en el sector guayacanal de esta ciudad de Santiago, ya las autoridades están abiertas a seis personas. Dice la Policía Nacional que Ricardo Cáceres, de aproximadamente 68 años de edad, fue hallado muerto este domingo en su residencia con múltiples golpes en su cuerpo. Según sus familiares, le llevaron una fuerte cantidad de dinero y otros artículos, por lo que se presume el móvil fue el robo. La sangre, el cheto lleno de palo, de barratar la cabeza y el garrote con que esos criminales lo mataron al lado, y con manchas de sangre de los dedos de él parece que él batalló cuando esos abusadores, atracadores lo mataron, que están acostumbrados a atracar, porque ellos lo hacen para droga. Era un hombre serio, de trabajo, que vivía de trabajo a su casa. ¿Y le robaron cosas? Sí, le robaron el dinero y el celular. ¿Cómo cuánto dinero? No le sé decir cuánto, porque él mataba a puerques y chicharrones aquí en el negocio de la esposa. Las autoridades aún no revelan los nombres de los apresados. Y finalmente, vamos a finalizar este resumen con una nota positiva, ya que el Cibao Fútbol Club anunció en el día de hoy la formación de una alianza estratégica, de la firma de un convenio con la Fundación Amir, que es la fundación del equipo español Real Madrid. La intención es establecer la Fundación Amir en los terrenos del estadio del Cibao Fútbol Club, con los conceptos metodológicos de un primer equipo reconocido a nivel mundial, como es el equipo del Real Madrid, e iniciar de inmediato la formación de niños y jóvenes, mostrándoles a través del fútbol valores que les sirvan para toda la vida. Estoy muy complacido de firmar este acuerdo con la Fundación Amir, que es la Fundación Real Madrid, para la formación de jugadores de fútbol. Y esto va en el sentido del objetivo que tenemos las personas que formamos el Cibao Fútbol Club, de apostar por la cantera de jugadores, o sea, por los jugadores que formemos, por su formación, por sus valores. La República Dominicana de verdad está apostando por el fútbol y está apostando todavía más allá, ya no solamente en el aspecto ni en el ámbito de la cantera, sino también en crear la liga de fútbol profesional. Es un reto muy importante y creo que lo que podemos hacer mejor es contribuir de una forma noble y auténtica, con la experiencia y el know-how, a que esto pueda llevarse a buen puerto. Actualmente, el campo de fútbol de la nueva franquicia cebaeña se construye en los terrenos de la Pucamayma. Se espera que la Escuela de Formación Deportiva y Personal abra sus puertas en enero del 2015, impartiendo clases a jóvenes entre 7 a 17 años de edad. Enhorabuena esta iniciativa del Cibao Fútbol Club y para toda la niñez y juventud de esta zona del país. Por nuestra parte, es todo desde la región del Cibao. Regreso con ustedes a la ciudad capital. Muy buenas tardes. Bien, José Ernesto de Bares, muchas gracias por estas informaciones y de hecho ha sido una muy buena noticia para el desarrollo deportivo para la región del Cibao. Gracias y buen provecho cuando te toque. Bien, Patricia, vuelvo contigo. Gracias, Jim. Gracias también a José Ernesto. Feliz tarde para él y enhorabuena este estadio que se construirá en Santiago para albergar el Cibao Fútbol Club. Gracias.